Hola, bienvenidos a su canal de testimonio. ¿Estás listo? Bueno, comenzamos. ¿Qué tal? Qué bueno que sigues en el canal porque tengo algo que decirte. ¿Cuántas veces van que te digo que des tu testimonio y no has hecho caso? Bueno, pues ahí está el número de teléfono. El tiempo se está acabando. El tiempo pasa y cuando tú lo quieras dar, a lo mejor ya no se va a poder. Así que es el momento de hablar. Ahí está el número de teléfono. Y en este momento que acabes de escuchar este comercial, necesito que me llames o mandes un mensaje. ¿Sabes por qué? Porque hay mucha gente que está esperando tus palabras. Está esperando escuchar que Dios está vivo y lo que hizo en tu vida para que cambien sus vidas. Y tú no lo estás haciendo. Te estás durmiendo. Estás flojeando. Así que, por favor, llámame, manda un mensaje y grabamos tu testimonio. Ahora, ¿estás listo para escuchar algo sorprendente? Pues prepárate porque comenzamos. Hola, mis queridos hermanos. Bueno, pues ya estamos listos aquí para escuchar un nuevo testimonio. Y en esta ocasión es un testimonio que nos llega de aquí, de California. Y tengo en la vía telefónica a mi hermanito Ignacio. ¿Cómo está, hermanito Ignacio? Bien, bien, gracias a Dios, hermano. Estamos bien. Muy bien, hermanito. Bueno, antes de comenzar con su testimonio, quisiéramos preguntarle ¿Cuál es su nombre completo? ¿De dónde es usted originario? ¿Y cuántos hermanos tiene? Ok, sí. Mi nombre es Ignacio Andrade Ceballos. Somos nueve hijos, siete hombres y dos mujeres. Más mi papá y mi mamá, pues somos once. Los que somos de un ranchito, se llama La Escusa. Ahora, pertenecemos al municipio de Poruandiro, Michoacán. Muy bien, hermanito Ignacio. Pues ahora sí, le vamos a pedir que nos cuente un poquito de su pasado, su niñez, su adolescencia. Díganos quién era Ignacio antes de encontrarse con el Señor y cómo fue que tuvo ese encuentro con Cristo. Adelante, escuchamos su testimonio. Pues yo cuando fui chico, lo que más recuerdo yo fue... Todo el tiempo fuimos muy pobres. No teníamos este... como dinero, andar comiendo así... Bueno, era decir, como las demás familias. Fuimos una familia muy enumerada. Entonces, pues de primero yo creo, era que fue eso lo que es... lo que llevó tanto también a la pobreza. Mi papá fue una persona... bueno, los dos, pero fuéramos pobres. Entonces, no tuvimos estudio. Mi hermano, el mayor, y yo, los dos primeros hombres, no tuvimos estudio. Fue nada más puro trabajar y trabajar. Si no, se notaban en la escuela, pero no asistíamos. Yo creo que en todo lo que era el ciclo escolar, yo creo que asistíamos como unas... Que serían algunas ocho, diez veces, nada más a las clases, pero estábamos apuntados en la escuela, pero no nos dejaban estar en la escuela por lo mismo de que necesitábamos que estarle ayudando a mi papá a trabajar. Entonces, había un tío, hermano de mi papá, que él sí se venía para acá. Él sí venía para acá, para el norte, y ya llegaba para allá, y sus hijos de él, o fémes primos, no trabajaban. Ellos, porque ellos tenían la comodidad de su papá, que él tenía para acá, y nosotros todo el tiempo trabajábamos y trabajábamos y trabajábamos. No teníamos tiempo de tener una infancia como los demás, jugar. Creo que de todo esto, de todo eso, así como fue pasando, yo me fui formando una idea en mi cabeza, en ese tiempo, que yo llegué a pensar o a desear que en vez de que mi papá fuera mi papá, fuera la otra persona, mi tío, porque él tenía las posibilidades de venir, y no era tanto por lo que ellos tenían, sino porque ellos podían estar en fiestas, andar los domingos, sábado y domingo, en los caminos caminando. Nosotros los conocíamos en ese entonces por callejones a las calles, entonces andaban ellos por los callejones, caminando, divirtiéndose, y nosotros no, nosotros nada más era puro trabajar y trabajar, entonces yo llegué a crear todo eso, los días que no trabajábamos, mi infancia, yo me la llevé. Es duro a veces para mí hasta recordar todo eso también, fue buscar a mi papá, porque mi papá fue una persona alcohólica que todo el tiempo anduvo tomando, fue algo que fue fuerte en ese tiempo, y más a veces ahorita, al recordar todo eso, porque era a las dos, una de la mañana, o dos de la mañana, mi hermano, el mayor y yo salíamos a buscarlo, donde se había quedado ya tomando o tomado, para llevarlo para la casa. Otro día a trabajar, después en las tardes fue lo mismo, entonces ya fue algo que ya era como una, al último, para mí, pues ya para nosotros era ya como algo normal, pero mucha gente nos decía, mira, tu papá ya está allá, ustedes acá trabajando, él allá y ustedes acá nomás trabajando, y mi papá empezó a conseguir y a conseguir y a conseguir mucho dinero, en unos lugares, en otros, para hacer más siembras y más siembras, y ya no alcanzábamos a hacer los trabajos, entonces, de todo eso fue una pobreza que se nos vino más todavía, de que quedó muy endrogado él, entonces, hubo tiempos, hubo momentos, en los que yo, yo decía, pero en mí mismo, nunca me atrevía a decirle, a decirle como a mi papá, a reclamarle así nada, sino yo mismo, en mí decía yo, un día, yo quisiera ser grande, y llegar yo a ser el papá, y tú el hijo, para que sientas lo que se siente, entonces fue eso que yo me fui formando en mi cabeza, haciendo esa idea, pensando que él era el que estaba mal, y yo estaba correctamente y bien con lo que yo estaba pensando, entonces fue ese, como, se me fue formando algo así como un rencor a él, en esa parte así, porque él no fue una persona que jugó con nosotros, cuando nosotros éramos chicos y esos, ni si tengo un solo recuerdo, tengo de él, cuando yo tenía, no estoy seguro, más o menos como de unos ocho, de ocho, entre de ocho o nueve años, tenía, yo tengo un recuerdo de él nada más, que fue, se fue a vivir, pero es que un, con un, es que un, es un encuentro, pero se llama, creo que todavía lo hacen, se llama que había cruces, se fue él a vivir ese encuentro, entonces regresó, regresó de su encuentro, y duró creo que tres días, recuerdo algo así, fueron como tres días, cuando regresó, él regresó cambiado, él regresó hablándonos de Dios, habló entonces así, arrepentido de todo lo que había pasado con él y así, entonces estuvimos bien, una o dos semanas, tengo recuerdo en ese tiempo, que él fue al pueblo, este, él regresó, había unos juguetitos que se llaman trompos, con una cuerda de hilo, se enredaba y con él se bailaba, entonces me, me dijo, me dijo, mira, mira, Inacillo, ven, Inacillo, ven, así me decía, o me dice pues todavía, dice, Inacillo, ven, dice, mira, busquen ese cuarto a ver que te encuentras, entonces yo entro a un cuarto gustoso, y este, encuentro ese hilo, esa cuerda, allí, y dice, busca más, busca más, a lo mejor que hayas algo más, entré y encontré ese trompo, el cual es el único recuerdo que yo tengo, con la vez que él me regaló ese, y jugué con él, es el único recuerdo que, que tengo de, de, en ese tiempo así de él, los demás, recuerdos, todos fueron malos, ya de allí, empezó, ya fue cuando ya empecé yo como a crecer, a crecer más, pues ya fueron más las responsabilidades de trabajo, una vez le dije yo, le dije, yo quisiera otra vez, este, regresar a la escuela, y dijo, sí, dijo, dijo, ahora sí ya, dijo, vamos a, van a ir, dijo, porque ya no, ya no van a este, ya no vamos a, a tener tantos trabajos, dijo, ya nada más, el trabajo que se pueda hacer, en lo mismo de nosotros aquí, y se alcanza una tierra más prestada, pero de aquí mismo, entre el rancho, ya no nos vamos a ir a, a trabajar afuera, ni nada de eso, le dijo, ok, está bien, entonces ya, así pasó, se llegó el tiempo de que nos desmontaron en la escuela, y hubo una familia, que arregló sus papeles, toda, toda la familia, y fueron con él, con mi papá, el señor, y le dijo, digo, también se llama igual que yo mi papá, también se llama Ignacio, entonces le dijo, diga Nacho, quisiera preguntarle, dijo, si usted puede, dijo, por un año, cuidarme todo mi ganado, dice, como en un contrato, y ya le dijo, pues, él que sí, que sí, que sí lo podía hacer, pues necesitábamos el dinero, y ya entonces, yo tenía apenas como unas dos semanas, una semana y media, más o menos asistiendo a las clases, a la escuela, cuando me dijo, llegué en la tarde, me dijo, ya tengo otra vez un trabajo, dije, ¿qué trabajo? dijo, agarré un ganado, unas vacas, dijo, por contrato, por un año, para cuidarlas, le dije, no, pues, está bien, le dije, está mejor, si es que no ando allá, allá sembrando, y todo eso, así nomás, haciendo otros trabajos, y digo, sí, pero tú eres el que te vas a encargar de cuidarlas, entonces me sacó de la escuela, otra vez, y ya, a las seis de la mañana, yo me levantaba, iba con ese ganado, hasta las seis, siete de la tarde, regresaba a encerrarlo a darle de comer y todo, me acuerdo un día, eran ya para las fiestas, se me perdieron las vacas esas, se me desvalagaron, anduve buscándolas, perdí cinco vacas, eran como 22 las que tenía el señor, y yo perdí cinco, entonces, entonces, llegué a la casa como a las siete o seis de la tarde, a comer, y le dije lo que había pasado, me dio una regañada tan grandísima, no me golpeó ese día, no eran golpes así recién lo que nos daba, pero sí agarraba un lazo, y ya con ese nos daba dos o tres cintas razas con el lazo, y esa vez no me pegó, sino me dijo, digo, párate, y ve, búscalas, y no, nos las van a cobrar, y te imaginas, no alcanzamos a pagar esas cinco cabezas, así no les dicen a las vacas, no alcanzamos a pagar esas cinco cabezas, con lo que nos va a pagar en todo el año, párate, y ve, búscalas, entonces me levanté yo, agarré mi mulita con la, con la que asistía yo arriba de ella, me fui en la mula, en la, hacía a buscar las vacas al mogote, al cerro, ya llegué de, de como a las once o doce de la, de la noche, y nada más encontré tres, y me las traje a la casa donde las encerraban, llegué y le dije, le iba a decir yo de eso, pero estaba ya otra vez bien tomado él, y ya no le dije nada, otra vez me levanté a la, a tempranito a las cinco de la mañana, me fui a buscarlas, y gracias a Dios las encontré, y me fui otra vez con ellas y gané otra vez a cuidarlas, entonces se vino, se vino las, se vinieron unas, unas fiestas, que hacen en diciembre, con la virgen, allí, y yo deseoso de, de ir a divertirme a los juegos, y así, entonces ya me hizo, y le daban el dinero, le mandaban el dinero a él por correo, y este, y yo le dije, le dije, ya es tiempo que te pagaron, dijo, ¿por qué no me das dinero? Para ir a las fiestas, dijo, no, dijo, no, dijo, no me alcanza, tenemos que comprar comida, para comprar, frijoles, y todo eso, dijo, para comer, dijo, este, no, no hay dinero, dijo, para que vayas a, a los juegos, y eso, y ella dijo, ¿cómo vas a ir nomás a tirar el dinero a la basura? Entonces así quedó, así quedó, me acuerdo yo que salíanos, varios, varios chiquillos, chicos todavía, a las milpas, a, a juntar mazorcas, que se quedaban por ahí tiradas, le llamábamos que a pepenar, y las, íbamos, y juntábamos, un medio costalito, un medio morral, lo traíamos para la casa, lo desgranábamos, íbamos y lo vendíamos, y, pero cuando él se daba cuenta que ya hacía eso, ya, ya íbamos, quitaba el dinero, y lo más, este, triste, que era que él decía que no, no tenía dinero para, para darnos para los juegos y eso, pero él tomaba mucho en ese tiempo, entonces él, este, si usaba el dinero para, para estar tomando con, con dos o tres amigos allí, por fuera de la casa, o en los, en las fiestas, y así, y nosotros no, nosotros siempre teníamos que estar encargados de trabajar, y así, él tiene, tiene una discapacidad de, 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 muchacho, que se había venido y se había accidentado, y, tiene una, una mano, poquito chueca, y un pie metido para adentro, encontrado con el otro, y este, y tiene, y tiene eso así, entonces, camina él, como renqueándole, y manqueándole, entonces estaba yo, este, nosotros todo el tiempo, por esa razón, era por la que más, nos poníamos a, a trabajar, y a trabajar, y a trabajar así, yo me, yo me fui a, me fui para un pueblo que se llama Zamora, a trabajar allá, y este, y, yo me fui huyendo, realmente, yo me fui huyendo de todo lo que pasaba, ahí en la casa, yo nunca me tocó ver un golpe, o pleitos feos, si había, en palabras, arreempujones, en que mi papá, reempujaba mucho a mi mamá, y la, y le gritaba, pero nunca yo miré, que la quisiera golpear, así, así desesperado, pero mis hermanos, ellos sí, les tocó mirar eso, yo a mí no me tocó ver eso, pero un día, este, me acuerdo, antes de irme a ese pueblo a Zamora, a trabajar yo solo, este, estábamos, estábamos pues ahí todos ya comiendo, y mi papá, cenando, digo, ya en la noche, mi papá llegó del, del callejón donde andaba, tomando con sus amigos allá, llegó y, y le gritó que quería de cenar, y ya fue y le llevó de cenar, eso, eso, eso sí fue fuerte para mí, porque, fue algo que nunca yo había visto ahí en la casa, este, es de, de esa vez, él sacó una navaja, una navaja grande, la, la abrió la navaja, y la puso en la mesa, se desabrochó la camisa, él vino a tomar, se desabrochó la camisa, y con el filo de la navaja, se la ponía desde la garganta, por medio y pecho, rascándose para abajo, hasta, hasta el estómago, y nosotros, todos los, mis hermanos y yo, ahí alrededor de la mesa, le estábamos comiendo, entonces, una de mis hermanas, era muy nerviosa, y se, la mayor se levantó, y se, y se fue a los cuartos, después se fueron los otros, y yo me quedé ahí todavía, y mi hermano, el mayor, dormíamos allí, luego, luego, enseguida de, donde estaba la mesa, entonces, nosotros nos quedamos allí, mi hermano, se cobijó hasta la cabeza, y yo me quedé, nomás como, que no lo estaba viendo, pero yo lo estaba viendo, entonces, le, le gritó a mi mamá, que le diera de comer, y él, y él, haciéndose con la navaja, desde, desde la garganta, por el pecho, para abajo, rascándose, pero con el filo, y ya después, este, acabó de cenar, y puso la navaja en la mesa, y acabó de cenar, y se, y, y se fue, se fue que se iba a acostar, y se acostó, y mi mamá, pues bien nerviosa, y llorando, pero mi mamá, es, fue una persona, bien reservada, ella nunca, nunca habló de, de sus problemas, con alguien, con alguien, ni con nosotros, tampoco, nunca hablaba ella, todo se quedaba, se lo guardaba, todo se quedaba, con eso, ella con eso, entonces, este, fue, ya apagaron las luces, y todo, y ya se fue, ya también, para el cuarto, al irse al cuarto, oí que gritó ella, y que me, que me levanto, y yo la carrera, y ya que voy a ver, y yo, y yo, que pasó, y que prendo la luz, y mi papá, en ese ratito que se fue, por estar tomado, se quedó dormido, yo no sabía, que él tenía una pistola, 22, debajo de su almohada, no sabía yo eso, entonces, al entrar mi mamá, y al, al tocar la, la cama, para quererse subir a acostarse, él, 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 entre dormido, despertó la carrera, y sacó la pistola, y le cortó tiro, y se la apuntó el mamá en la cabeza, y le gritó bien feo, le dijo, le dijo, le dijo unas palabras muy feas, dijo, dijo, con poquito, le hace, estaba yo soñando, dijo, que me estaba peleando con alguien, dijo, y con poquito, le iba a dar un balazo en la cabeza, dijo, y era despierto, y él, y tú la que vienes arriba de la, de la cama, dice, no es haciendo eso, dijo, al otro, subiste por el otro lado, y él, y yo me sorprendí, tanto ese día, por la navaja, haberla visto ese día, y luego, saber que él, que él tomaba y todo, y tenía esa pistola ahí guardada, y ya después, este, entonces así quedó todo eso, ya fue, fue pasando más seguido, más seguido, traeba dos amigos, tres amigos a la casa, entonces un día le decía yo, capa, ya nosotros ya estamos grandes y todo, ya ocupamos unos zapatos así, para salir unas botas, cabó, y nosotros les decíamos a las botas de picos, en ese tiempo, le decíamos unas botas, cabó, y ahora necesitamos unas botas, para salir nosotros también al callejón, todos los, los amigos de nosotros, si se divierten, y ya andan para allá, y ya andan para acá, y tú, y tú no nos das dinero para eso, cuando tienes dinero, yo le engordaba cuerpos, para vender en ese tiempo también, y, ya los vendía, y yo si pensaba, no, pues ahora sí nos va a comprar esto, nos va a comprar el otro, nunca lo hizo, entonces, y ahí yo fue regenerando ese, como ese rencor, ese odio contra él, y fue donde yo llegué a pensar eso, que mejor fuera mi papá, el otro, el hermano de él, el tío, que ni él, porque ellos no, ellos todo tenían, todo traían, abrían las abritas, no se las acababan, ni las tiraban, porque pues ya se habían llenado, y uno deseoso de todo eso, entonces, ese rencor, yo me fui, se fue acumulando, después, ya fue cuando yo decidí, viní, se vino mi hermano, el mayor, se vino acá, para los Estados Unidos, y yo me quedé allá, entonces, ya todo el trabajo, era para mí nada más, y eso sí, yo andaba allá desagusto, después, este, la inmigración, agarró a mi hermano, y lo echó para México, y luego, luego se regresó otra vez, para acá, y un día, ya estando allí, y todo, le dije, le dije yo, a mi papá, le dije, es como me gustaría, elegirme mejor para el norte, y yo quisiera mejor irme al norte, le dije, a ganar dinero allá, le dije, y no andar aquí, le dije deseando todo, le dije deseando una paleta, un, una sabrita, le dije, cualquier cosa, le dije un refresco, con pan, le dije algo, le dije todo aquí, todo estoy deseando, yo quisiera irme para México, este, para allá, para el norte, y así, así quedó esa plática con él, que era lo único que podía cruzar, dos, tres palabras con él, así, yo tenía ese rencor, todo el tiempo ya, con, de eso así, porque él, él todo el tiempo, el dinero siempre lo usaba, para los amigos, y todo eso así, entonces, él decía, a la vieja, a la mujer, ni todo el amor, ni todo el dinero, y yo le decía, sí, pero si hacen falta cosas en la casa, para comer o, o vestir, yo mira cómo andamos todos ronquidos, y todo, y tú sí bien que te das la vida allá, con los amigos tomando, y eso así, y dice, no, dice, te imaginas qué vergüenza, dijo, que me inviten unos cigarros, o que me inviten una cerveza, y no poder invitar otra yo para tres, te imaginas qué vergüenza es eso, no, prefiero mejor darles la tomada, yo a ellos, darles una cerveza a ellos, así, y no, y que ellos me inviten una, yo invitar otra, y no nomás estar ahí, nomás con la baba caída, viendo que ellos sí compran, y yo nomás ahí viendo, eran sus respuestas que él nos daba, ya según él, ya con eso, ya cumplía, entonces, este, nos íbamos, en el tiempo que era la temporada de, ya de recoger las cosechas, y todo eso así, me acuerdo que, en ese tiempo había un, había unos galones, de alcohol, que se llamaban, Uruapan, y no, y no cargaba él este, no, no, esa vez se nos acabó el agua, pero él cargaba ese galón de, de alcohol, para andar tomando, para andar tomando, y, le dije, apa, estaba cerquita del rancho, donde nosotros vivíamos, a la milpa, allí estaba bien cerquita, máximo unos, 25 minutos, caminando, podía ir a la casa, y traía agua para beber, el guapo le dije, ya no hay agua, le dije, deja, voy a la casa, trae, y le hacía, no, cómo te vas a ir, y vas a perder tiempo, y tenemos que trabajar, tenemos que terminar ahora aquí, bébele al, al, al galón ese, y le dije, apa, le dije, es puro alcohol, yo no le voy a beber, ahí dice, bébele, te estoy diciendo, bébele, no, yo no le voy a beber allí, bébele, y pues ya por tal de, para que no me fuera a dar, unos riatazos, como decían, y fui y le bebí, fui y le bebí, y ya le bebí, como unas tres veces, y no, pues es puro alcohol, y me ardían bien, fue las tripas, y todo, y ya lo que fue, ya me, ya con seis, y todo, ya nos fuimos hasta en la noche, y para la casa, y yo le dije a mi mamá, de lo que había pasado, de lo que él me había hecho hacer, de, de que estuviera tomando, por tal de no perder, de trabajar, de, de ir a la casa, y trae agua, pero mi mamá nunca podía reclamarle, a él, entonces ella todo el tiempo, se reservaba, se calmaba a ella, y hasta allí, era lo que, era lo que ella podía, era lo único que ella podía hacer, entonces ya después, este, ya me, ya pasó el tiempo, un día me dice, dijo, no vas a ir a trabajar, dijo, a ningún lado, y ahora no vamos a ir, digo, me vas a ir a acompañar, y ya le dije, no, pues está bien, y esto, pero yo pensé que iban a decir, como algún, algún otro lugar, de, de algún, este, algún trabajo, o algo que íbamos a ir a hacer, me dice, me vas a ir a acompañar ahora, entonces yo miraba a mi mamá llorando, triste, así, me dice, me dice, me vas a ir a acompañar, trae esa mochilita, ya agarré una mochila, nos fuimos, al salir del rancho, hay un toril, donde hacen los jaripeos, y dice, vamos a ir a otro lado del toril, y que no, pues vámonos, ya nos fuimos, y me dice, mira hijo, fíjate, yo como estoy de mis manos, de mis pies, como estoy, dijo, te imaginas, yo cruzando el desierto, que me dejen allá, me voy a morir, y esto y lo otro, y si puede pasarme muchas cosas, y tú estás joven, tú si puedes caminar, tu hermano el mayor, ya anda allá, tu hermano el saludo, y fue el que anda allá en el norte, y le dice, yo voy a ir para allá, prefieres que me vaya así, caminando así, él ya dándome a entender, como que yo le dijera, no, pues quédate y tú, yo me voy, y yo le dije, no, pero pues, y qué vas a ir a hacer, no vas a poder trabajar allá, sin a tú como vas, y eso, y ya, miré un, un, una camioneta, una ven, que estaba ahí parqueada al pie del toril, con más señores grandes, ahí del rancho, ya señores grandes, y este, yo iba, iba a cumplir casi ya mis 15 años, y este, me dice, llegamos allí, y me acuerdo, estaba mi padrino, el de, el de, el de bautizo, el de bautizo, allí también, ya fue, buenas tardes compadre, ya se saludaron y todo, y les he le encargo a mis muchachos, les yo tengo que ir con ustedes, les iba yo, pero él dice que no, que mejor él se avienta, dice que él ya está grande, que él ya es un hombre, grande, que él también se va a ir a rifarse la vida, allá para el norte, y pues yo ya me sorprendí, y yo, cuando, cuando salimos de la casa, que yo, que miraba yo a mi mamá llorando, yo iba a salir a la puerta, y no sé por qué, pero algo me, algo sentí yo, que tenía que darme la vuelta, y enfrente a la entrada de la pared, estaba una imagen de la Virgen, y me arremé algo, a algo, me arremé yo allí, a esta vez allí, y cuando yo volví para atrás, mi mamá por detrás de mí, me estaba echando la bendición, dije, bueno, y pues, esta es mi oportunidad, esta es mi oportunidad, de irme a la casa, sentí feo y todo, porque no me había despedido, de mis hermanos, los más chicos, y me fui, con ellos, nos vinimos, pasamos para acá, pasamos, ya llegamos aquí, a Porosville, y este, llegué yo a vivir, con los hermanos, de mi mamá, me acuerdo, que llegué a vivir, con ellos allí, pero antes de venir, antes de llegar aquí, los coyotes, nos subieron cajas de agua, a la vena, donde nos traían, ya cuando cruzamos el desierto, y todo, ya que estábamos aquí adentro, de San Diego, para acá, nos subieron, dos cajas de aguas, una caja de, de sodas de Pepsi, y dos treinta de cerveza, uno de Bad Weiser, y uno de Bad Light, y me dice, me dice uno, dice, mira, digo, ya estamos en el norte, esta es la cerveza, esta es la cerveza del norte, pero a tu edad, que tú tienes, tú no puedes tomar, porque aquí es bien penado, dijo, que un menor de edad, tome, o que un mayor de edad, le compre cerveza, a un menor de edad, dijo, tú no puedes tomar, dice, y si tú, ahí está el agua, ahí está las sodas, o si quieres, nomás de menos, tómate una, y yo le dije, que no, que estaba bien, entonces, este, después ya cuando veníamos, ya en el camino, ya fue, ya eso fue en la mañana, no es que, como a las tres de la tarde, corrimos como una hora, cuando que nos dicen, que estaba un retén de migración, más adelante, porque los que nos traban a nosotros, mandaron un carro adelante, como un guía, para irles diciendo, si había o no había reténes de migración, entonces, le hablaron, y nos, y nos bajaron, en la carretera, y dijeron, váyanse, hasta lo más adentro que puedan, del desierto, y del cerro aquí, de Esconacen, entre los matorrales, todo allí, en unas cuatro o cinco horas, dijo, pasamos otra vez aquí por ustedes, y ya, así, nos bajamos, pero yo, sentí algo feo, y todo, no llevar agua, y que agarro una, agarro una bolsa que estaba allí, y que la lleno toda, y ya, y la llené, la llené con botellas de agua, y sodas, y cervezas, y ya cuando estábamos allá, este, estábamos ya escondidos otra vez, saqué una soda, y la destapé yo, y me la empecé a tomar, pero yo me aparté de la gente, me aparté de la gente, y dije, no, dije, yo voy a probar estas cervezas, a ver a qué saben, y acabo nomás, me voy a tomar una, me destapé una cerveza de Budweiser, y me la tomé, después de ratito, me tomé otra, después otra, y ya después, este, empecé a tomar sodas, y aguas, y ya cuando llegaron por nosotros, nos subimos, y ya treban pizzas, allí treban más cerveza, pues cuando yo llegué aquí a Budweiser, yo ya llegué borracho, pues, sin comer desnutridos, en el camino, del aceite, todo, y pues me hizo daño la cerveza, y nomás me acuerdo, que me bajaron en la casa, en una casa, y me dijeron, que si no treba, no treba algún número de teléfono, de algún familiar, que él me fuera a recoger, yo les dije que sí, les di en un papelito, mi papá mismo, me había echado ese papelito, me dijo, toma, dijo, ese papelito, guárdalo, dijo, es el número de tu tío, dijo, al que le vas a hablar, dije, no, pues está bien, y les di ese papelito, y ellos ya le hablaron, y ya fueron por mí, me puse una regañada, y yo, era mi tío, dijo, eres menor de edad, y todo, y vienes con eso, dijo, ya tomando, dijo, tú no vas a llegar a hacer nada, y le dije yo, y yo, ya me recordó, di algo usted, le dije, le dije, le dije, ya mi papá también, todo el tiempo, le dije, sus cariños de él, eran, que yo no sirvía para nada, que nosotros no sirvíamos para nada, le dije, todo el tiempo así fue, le dije, si es de que eso a mí ya no me hace daño, le dije, porque esas son las palabras, le dije, a las que yo estoy acostumbrado, que yo no sirvo para nada, y que yo no soy nadie, después, ya fue cuando, empecé, empecé yo a hablar con, con mi señora, con mi esposa ahorita, empecé a hablar yo con ella, por teléfono, y así, y este, ya después, este, iba yo para México, pero, con ese temor, ese miedo, de que iba, iba a regresar a lo mismo, y a lo mismo, y a lo mismo otra vez, los pleitos, el que yo no valía nada, no era nada allí, si trabajaba, me quitaban el dinero, y todo, siempre me animé, y me fui para México, y este, casi luego, luego, en cuanto llegué, luego, casi luego, luego de ratitos, de sillitas, yo me junté con mis señores, nunca fuimos novios, y, y así, pero yo iba, iba y la miraba a su casa, fui como una semana, nada más a su casa, allá se dice, y robarse la novia, me, me robé la novia, y me la traje yo para la casa, y este, y me dijo mi papá, dijo, mira, y yo no sé qué fuiste a hacer, dijo, no tienes, no tienes casa, dijo, no tienes nada, dijo, tus primos, el tiempo que tienen allá, les dieron las casononas, que tienen aquí todo, y entonces, yo me puse otra vez con él, ese día, si ya le rezongué, le dije, apa, le dije, mis primos tienen casa, ¿ah que sí? y unas casononas, era nomás, como traen a sus papás, bien vestidos y todo, le dije, sí, le dije, ellos tienen casa, le dije, porque ellos tienen unos padres, un padre, le dije, que le mandan el dinero, y se los guarda, a ellos, le dije, y a ti te mandamos el dinero, y no sabemos en qué te lo gastas, ¿dónde está todo el dinero, que te mandamos? Nunca, nunca nos has aguardado un cinco, para nosotros, presumir un día a nuestros amigos, nosotros hicimos esta casa, con el dinero, que nosotros mandábamos, no, pues ahí nos peleamos, con él, después me dijo, pues te voy a quitar la novia, no te vas a poder quedar con ella, y le dije, adelante, le dije, quítamela, le dije, quítamela, le dije, pero eso sí te digo, si no me van a dejar quedar con ella, le dije, tú vas a ir, y se la vas a regresar a su papá, le dije, tú vas a ir a poner la cara por mí, le dije, porque yo no pienso regresarla para atrás, le dije, yo no voy a ir, y así quedó, entonces, como yo ya, ya años antes, todo el tiempo, aquí en Estados Unidos, yo había peleado, con todos mis amigos, con todos así, y yo pensé, la gente, por ser odioso, como yo fui, y buscate y todo, y toda esa, no me van a querer apoyar, para casarme, pues no me voy a, no voy a hacer nada, nomás me voy a casar al civil, y es todo, y a la iglesia, y hasta allí, pero sin, ni hacer una sopa, siquiera nada, esos eran mis pensamientos, entonces un día, me dijo un amigo mío, me dijo, hey, te vas a casar, si iba, le dije, me voy a casar, pero no, no pienso hacer nada, porque no tengo dinero, le dije, cuando llegué del norte, le dije, traeba yo dinero, y mi papá me lo quitó, le dije, he trabajado en lo ajeno, le dije, pero todo me lo quita, le dije, no tengo yo dinero, le dije, para hacer una fiesta, le dije, nomás me quiero casar, le dije, pide irme para el norte otra vez, le dije, ahí ya la voy a dejar aquí, y dijo, esa es una mala idea, la que tienes tú, dijo, haz algo, dijo, yo te doy 20 cartones de cerveza, dijo, para la fiesta, pues ya se regó la voz, él mismo regó la voz, otro hermano de él, me dio otros tantos cartones de cerveza, entonces ya tenía casi como unos 37 cartones de cerveza, para la supuesta boda, después ya fui y le dije a mis padrinos, los que nos echaron el lazo, ya ellos también nos ayudaron, ellos con otras cosas también, y ya después mi papá le dijo a un señor allí, era el único fridor que había en el rancho en ese tiempo, para abrir los puercos, le dijo, le dijo, le dijo el patrón, le dice, mi muchacho se va a casar, le dijo, no me frío un puerco, le dijo, sí, le dijo, cómo no, pero no tengo dinero para pagarle patrón, le dijo, no se apure, le dijo, a estos muchachos, soy yo, les y yo los mide desde que salieron del cascarón, le dijo, han sido bien trabajadores, bien responsables y todo, yo me recordaba todo eso, y todo el odio que yo, que yo quise meterles en miedo a las personas allá, cuando yo me casé por la iglesia, todos mis amigos, señores grandes, amigos de mi papá, todos, ellos pusieron todo, nosotros no gastamos ningún cinco, para la boda ellos nos hicieron una fiesta grande, mi papá compró, nos compraron el vestido de la novia, y todo, pero yo le hablé a un tío para acá, que me prestara 300 dólares, para el vestido, entonces me mandó esos 300, no, yo le pedí, sí, le pedí 300 dólares, y me dijo, me dijo, y nací yo, digo, te voy a mandar los 300, pero 100 dólares te los voy a regalar, cuando regreses para acá, nada más me pagas 200 dólares, y le dije que sí, entonces mi suegro, el papá, el papá de mi señora, mi suegro, se enfermó, y cayó al hospital, cuando llegó ese, en ese tiempo, las cartas y los mañuelos, se entregaban, una persona llegaba de Purándero, en una moto, a entregar, a entregar los mañuelos, el dinero que les mandaban, los norteños, de aquí para allá, a las familias, entonces, como mi papá también se llama, Ignacio Andrade, este, pero él es Andrade Herrera, yo soy Andrade Ceballos, entonces, llega, llega el mañuelo, por, para Ignacio Andrade, y mi papá me cayó, en el, me cayó en el, en el hospital allí, donde yo estaba, donde estábamos, este, visitando a mi suegro, allí en el hospital, donde estaba enfermo, internado él, y me dice, ese hijo, dijo, llegó este, llegó un dinero, dijo, del norte, mandado por tu tío Efraín, para ti, dijo, pero ya lo gasté, ya lo cambié, hijo, el mañuelo, y ya, ¿cómo lo ibas a cambiar, ese, ese yo lo pedí para mí, y vine a mi nombre, dijo, dijo, Ignacio, tú, Ignacio, yo, yo ya lo cambié, yo ya lo cambié, dice, y, pues, así quedó, tampoco no me haría nada, de ese, de ese supuesto dinero, que me mandaron de aquí para allá, bueno, se hizo, se hizo la boda, entonces, este, trabajé, 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 como a los dos meses, tres meses, por ahí, así más o menos, a los dos meses y medio, me dice, me dice mi señora, me dice, dice, fui al doctor y todo, le dice, porque andaba allá con asco, y todo, y estoy embarazada, no, pues, yo me llené de gusto, y todo, y ya empecé yo, empecé yo a reflexionar de antes, le decía yo a mi señora, le decía, mira, le dije, todo el tiempo, le dije, los papás, lo primero, lo primero que pide, le dije, que el que nazca, le dije, es un hombrecito, un varón, le dije, porque a uno lo miran, le dije, como, como instrumento, para generar dinero, le dije, y yo no quiero eso, le dije, yo quiero una niña, le dije, yo, si Dios me va a regalar familia, le dije, que me regale una niña, mi mamá, se, se enfermó, ella se enfermó, y este, en el tiempo de, bueno, desde antes, le dio cáncer, un cáncer muy agresivo, un cáncer, que le, le salieron, unas bolas, casi del tamaño de naranja, en el cuello, por los, en los ojos, abajo, abajo, en las axilas, en los ovacos, algo feo, que, 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 que tenía ahí esas bolas, en el cáncer, que le brotaron así, entonces, yo ya estaba, estábamos esperando, el arreglo, que habíamos puesto arreglo, por medio, por medio de, un amigo, nos consiguió un número de teléfono, de una abogada de San Francisco, y habíamos puesto eso, ese arreglo, entonces nos dijeron, en 18 meses, van, van a estar ya, ya arreglados y todo, no, ya siempre era una cosa y otra, y nos cancelaban las cortes, nos arreglamos, después, cuando mi mamá se enfermó, este, ya yo todos los días, en la mañana, y en la tarde, yo ya le hablaba por teléfono, allá para México, me habló la mera doctora, pero unos días antes, la habían quemado de, con el, la medicina, o lo que usan pues, para las, para las terapias, y eso de, que le hacen, para cuando tienen cáncer, este, le quemaron una mano, y la mano se le secó completamente, entonces, ya no podían controlarle el cáncer, ni la mano, el dolor de la mano, y entonces, ella, ella cayó, como en coma, mi mamá, y este, se la llevaron de emergencia, y en el hospital, antes de llegar al hospital, como que se les desmayó, cayó como en coma, la metieron al hospital, y me habló la enfermera, me dice, tu mamá está bien mala, dice, está este, ahorita no ha reaccionado, dice, la otra vez, y reaccionó luego, luego, dijo, pero ahorita no, dijo, voy a esperar, dijo, más a rato, dijo, te vuelvo a hablar, dice, está bien, eran como las 11 de la noche, cuando, me habló la mera doctora del hospital, y cuando, perdón, cuando, pasó eso, de que quemaron a mamá con la mano, mi mamá me decía, no, hijo, yo ya estoy reaccionada, le decía, que si Dios me va a recoger, le dice, que me lleve, le dice, ya, por no estar sufriendo aquí, aquí, con estas enfermedades, quitarle sus molestias a ustedes, y todo eso, dijo, entonces, ya cuando, cuando esta doctora me habló, ese día, como a las 11 de la noche, me dijo, me dice, usted es Ignacio, le digo, sí, dice, estoy hablándole de aquí del hospital, dice, yo soy la doctora de su mamá, dice, este, tienen que tomar una decisión, bien rápida, y le dijo, ella le dijo, no me espanto, ¿qué está pasando? Dice, le dice, su mamá, ya, ya, le dice, su mamá ya nomás se está agonizando, dijo, ya va, ella ya va a partir de este mundo, dice, dice, pero, si hay alguien, quien quiera venir a verla, dijo, podemos hacer algo nosotros todavía, dijo, para que aguante siquiera toda la noche, y el día de mañana, dije, ¿qué, qué es lo que se tiene que hacer, o qué, si es algo, le dije, para que ella permanezca viva, le dije, dos o tres días más, le dije, no se le tenga por dinero, le dije, nosotros, a ver, sabemos, sabremos cómo le hacemos, conseguimos dinero, a ver cómo le hacemos, pero si hay algún tratamiento o algo, hágalo, dijo, no, no es tratamiento, digo, tenemos que ponerle oxígeno adentro de su cuerpo, como vamos a meterle un tubo por la boca, porque tenemos que adormecerla, tenemos que emputarle la mano, se la tenemos que mochar, entonces, ya nomás lo que yo, si me agaché, y le dije, bueno, Diosito Santo, pues, si es tu voluntad, pues, que se haga lo que sea tu voluntad, le dije yo, le dije, haga lo que vaya a ser, o entonces, le digo, ahorita me encargo de avanzarles a mis hermanos, no les quise avisar a mis hermanos, y este, no les quise avisar, para no darles la, la pena, de que estuvieran pensando, qué va a pasar, y este y lo otro, dije, pues ya mejor hasta mañana, a la mañana yo les aviso, así quedó, ya cuando me, me acosté, casi luego, luego, al momento, no sé, qué tiempo haya pasado, cuando que me vuelve a sonar mi teléfono, yo lo tenía debajo de la almohada, me volvió a sonar el teléfono, y ya fue la, ya fue la, la muchacha, la, la que estaba de enfermera, desde la casa con ella, me dijo, dijo, tu mamá, acaba de, acaba de fallecer ahorita, le dije, pero no le alcanzaron a cortar el brazo, dijo, no, dijo, yo pienso, dijo, que ella, estaba, le dije, así como ella estaba inconsciente, le dije, me dijo, ella dijo, yo pienso, que ella estaba oyendo, y ella, ella paró de luchar, le dije, pues bueno, le dije, si eso fue lo que tenía que haber pasado, le dije, pues, qué bueno, entonces, yo entré en una depresión, aunque en ese rato, yo, 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 me propuse, este, y le dije, Diosito Santo, dije, si esa fue tu voluntad, para que ella descansara, gracias por ver, por verte la llevado, gracias por verla recogido, tómale en tus brazos, entonces, como ya pasó eso, ya me, no les agradecé a mis hermanos, como hasta la media hora, les hablé, les dije, lo único que les dije yo fue, mi mamá, acaba de fallecer ahorita, y les hablé a todos, fue lo único que yo les dije, pero yo nunca quise, nunca quise, este, contarles, todo como habían sido las cosas, a ellos, entonces, y allí para adelante, o se fue mi hermano, el que tenía papeles, él se fue, a México, y este, para darle sepultura, y ayudar allá, después de lo que se ocupara, nosotros de acá nos encargamos, de mandar el dinero, y eso, entonces, ya después, yo entré en una depresión fea, de estar nada más, en mi cuarto, encerrado, agarré la tableta, y miré películas, al tiempo de yo estar, en esa depresión, encerrado, en el celular, en la tableta, al llegar, nunca dejé de trabajar hasta eso, yo, yo seguía trabajando, pero, mi único refugio, que este refugio que yo tenía, era el celular, y la tableta, después de mucho tiempo, que yo estuve, estuve, en la, en la, en este, en esa depresión que estaba, hubo un, hubo estos niños, los niños míos, era lo que me decían, entonces, hubo una, hubo un retiro de Cairos, en el, en este, cuando, cuando empezó la, la pandemia, y yo fui, a ese retiro, obligado por mi señora, ella me mandó, como decíamos, en pocas palabras, de a huevo, me mandó, y este, fui, y yo le dije, nomás por darte gusto, voy a ir, a tu bendito encuentro, que estás diciendo, le dije, para mí, ese encuentro, le dije, es como asistir a una misa, ahí no vamos a mirar nada, le dije, no es nada, de lo que te cuentan, tú estés creyendo, de lo que dice la gente, eso no es cierto, todo eso no es cierto, y dice, mira, que mi amiga Julana, que ella ya ha vivido los retiros, ella es servidora, y eso, y que Julana, y Julana acá, dicen esto y esto, ah, le dije, porque son débiles de la mente, o porque ellos lo necesitan, le dije, porque ellos lo necesitan, pero yo no necesito nada, le dije, pero nomás por darte gusto, le dije, voy a ir, y fui, a vivir ese encuentro, yo sentí que yo descansé, allí, yo sentí que yo descansé, cuando estuve en el encuentro allí, volví otra vez todo, a recordar todo, para atrás, y este, lo que había pasado y todo, yo, yo sentí, ver perdonado a mi papá, allí, después, este, se vino ese otro, oh, ya cuando empezó bien fuerte la pandemia y todo, pues ya fue cuando cerraron las iglesias y todo eso, yo me alejé de todo ya, dije, no, no quiero saber nada a través ya de esto, esto fue nomás como un sueño, ya se olvidó, ya quedó allí. después, después, este, hubo, hubo otro, otro encuentro ya más adelante, ya más adelante, no, no recuerdo, no recuerdo la fecha de ese otro encuentro que fue, pero va a nacer, dos años creo, y este, fui, a vivir ese otro encuentro, otra vez igual, de la misma manera, obligado por mi señora, bueno, no mentira, por este otro ya fue con engaños, yo fui a acompañar a un cuñado, a llevarlo a Tulare, a Santa Rita, que de ahí era donde iba a salir, iban a salir al encuentro ese, que acompañarlo para que fuera, y llegando yo allá, a Tulare, de ratitito, volteé yo para atrás, y me venía donde venía mi señora y mis hijos, y este, allí, y este, pero venían, ellos dos venían a ser, y llegó mi señora y me saludó, y llegó otra, llegó este, ya se arrimó, ya se arrimó allí conmigo, ella y yo, y ella y una pareja, y ya me dice, me dice la, la otra señora que iba allí con mi señora, me dice, dice, buenas tardes, buenas tardes, digo, Cristo cuenta con usted, y yo me acordé, dije, lo que se decía antes, lo que, lo que se decía a contestar esa pregunta, digo, sí, y yo con él, y dice, y dice, oh, le dice, le dice a mi señora, comadita, y así él ya dijo que sí, lo demás, le toca a usted, y le decía, y yo misma cayó un balde de agua fría encima de mí, y dije, bueno, pues qué, y ya que me agarra, me dice mi señora, vente, vamos para acá, ¿a dónde vamos? pero yo bien enojadísimo, bien enchilado de coraje, y dice, vente, vamos, le dije, ¿a dónde vamos? Vente, y ya que me arriban, le vas a entregar tu teléfono, ahí te vas a registrar, te vas a ir otra vez al retiro, le dije, andas mal tú, yo no voy a ir a ningún retiro, le dije, nomás porque tú estás diciendo, le dije, esa es la que te hace falta, le dije, tú ve, yo no voy a ir, dijo, ve, dijo, ve ese retiro, dijo, y este, a lo mejor te va, te va a servir, te va a ayudar para todo lo que tú traes, y si andas mal tú, le dije, yo no traigo nada, y son puros embasones de ustedes, yo no voy a ir a ningún lado, y este, y en ese ratito, se dio el coraje y todo, lo que yo traeba, cuando me arrime allí, me dice, me dice el, muchacho que me iba a registrar, me dice, arrímese porque tengo que chequear la temperatura, y yo traeba calentura, ese día me andaba dando calentura, y me dice, me dice, arrímese porque le voy a testear la calentura, y me dio, 99 puntos y algo, casi 100 de calentura, le dice, oh, le dije, trae demasiada calentura, y yo me volteé, volteé a ver a mi señor, y le dije, a ver, le dije, tú por tus tarugadas de todo, andalo haciendo así, a tu modo, le dije, yo no puedo ir porque traigo calentura, y se me queda viendo el, el, el muchacho que me estaba registrando, y dice, dice, si Dios lo quiere arriba, allá, le dice, usted va a ir, le dije, nada, que va a andar queriendo, y yo no voy a ir a ningún lado, y así, váyase allá afuera, donde está toda la gente, detrás donde están las bases, la parte donde está toda la gente, y así, y venga más al rato, y le voy a chequear la calentura, y me fui yo como, como se ve el chavito del ocho, pateando el suelo de enojado, me fui, y este, yo volteaba contra mi señora, y todo, y yo, yo sentía un rencor feo, por lo que me estaba haciendo, de mandarme a fuerzas, me fui, este, allá me aparté, para un lado, no duré más que 15 minutos, o 20 minutos máximo, y pues, para que miren, que si no voy a ir, me voy a arrimar ahorita, y en cuanto me diga, tienes tanta calentura, agarro mis cosas, y entonces, yo me voy a regresar, yo me voy a regresar, para por Osvil, yo no, yo no voy a ir a ningún encuentro, de nada, que me arrimo, luego, luego, y me dicen, no, esperes un ratito más, dijo, porque lo acabo de chequear ahorita, y le dije, no, si voy yo, o si voy yo va a ser así, y si no, no voy, y dice, ok, pues está bien, arrímese, que me chequea, no tenía nada de calentura, yo ya, ya no tenía calentura, entonces, este, me dice, fírmele aquí, entregue tu celular acá, y le digo yo, le dije, oh no, pero yo no llevo mochila, le dije, no llevo dinero, no llevo nada, le dije, ya no he hecho, y traigo sandalias, y yo traigo 7 dólares en mi cartera, era lo único que traigo yo, y este, me dice mi señora, oh, dice, ya todo está arreglado, dice, es que, es que, él fue el que dio, su hijo no pudo ir, dijo, ya él te regaló la aplicación, también dijo mi señora, así, igual te regaló la aplicación, y yo no me había hecho casualidades, le decía, en la mochila, en el Beliz, te eché, todo, cepillo de dientes y todo, desde desodorantes, pastillas, para, para si te da más calentura, y si te puse dinero allí, y todo, ya siempre firmé todo, yo no me quise despedir, ni de ella, ni de los niños, que me voy derecho al base, y que me subo, tal vez, ya después, de allí para adelante, Dios me empezó a sanar, a sanar, poquito, de lo que, de lo que yo sentía, porque ya pude yo hablar con unos de mis hermanos, a decirles, cómo había pasado una cosa, y cómo había pasado otra, así, ya fue cuando yo empecé a poder hablar, poquito más con la gente, con la más gente, lo que había pasado, y todo, y así, con ellos allí, después, este, ya, ya de allí para acá, es donde ya, yo siento que ya, empecé yo, yo sentía esa necesidad en mí, de querer conocer más, a Dios, porque, y en el día que nos íbamos a venir del retiro, hacen una, como dinámica, y este, me acuerdo que se levantan todos del suelo, y se está uno levantando, uno con otro, levantarlo, levántate, 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 no te rindas, levántate, y cuando me levantaron a mí, para arriba al viento, yo me quise desmayar, y me acuerdo que le dije, hice esa promesa, y le dije yo a Dios, Señor, no me dejes desmayar, Señor, no me sueltes de tu mano, y yo quiero llegar, y levantar soldados, para ti, que es lo que yo le dije, entonces, se me vino ese refrescamiento otra vez, y ya no me desmayé, me bajaron, y empecé yo, a danzar allí, a levantarlos, para arriba, al que más estaba allí cerca, me vine yo para acá, y todo, de allí para acá, yo empecé a sentir, a sentir esa necesidad, de querer este, de querer este, saber, y conocer, lo que era la palabra de Dios, yo no sabía nada, entonces yo, un tiempo, un tiempo antes, mucho antes, yo llegué a pensar, que no, que Dios nunca existía, que Dios, solamente los padres, todos hacían creer a la gente, que había, que había alguien, un Dios, para nosotros, era lo que yo siempre decía, eso no existe, eso no es cierto, es nomás, lo que quieren es, formar ideas a uno, en la cabeza, para que uno tenga, esa mentalidad, que hay alguien, que hay alguien, que está dando, que dio la vida por nosotros, no, eso no es cierto, así, así, esos eran mis pensamientos, después, entonces, ya cuando, mis niños, hasta la niña más chiquita, me decía, papi, le decía, no puedo creer, lo que está pasando, digo, qué, qué chaparrita, nomás le digo yo, qué chaparrita, papi, tú no te sabes, ni siquiera, persignar, no te sabes, ni siquiera, el padre nuestro, no, no, sabes, nada, la edad que tengo yo, dijo, mira, todo lo que, todo lo que yo, lo que yo sé, yo no sé, yo no sé, o no sabía leer nada, de, de, lo que es nada, nada de leer, nomás sabía deleitear, como, podía ir leyendo, pero una palabra con la otra, por palabras, nada más, entonces, este, me entró esa espinita, esa curiosidad de querer yo, yo, este, aprender a leer, un día, venía yo de trabajar, de la, estaba trabajando en la, en la construcción, y este, se me hace que fue mi último trabajo ese, que hice, pasé, y llegué, llegué y me hice un examen de la vista, y compré, compré uno, me dieron, ya ordené lentes, y me dieron lentes, y mi esposa fue, fue y me compró biblias para todos, y me dio una biblia, y le dije, y qué, y qué te ganas con que me des la biblia, le dije, yo necesito, yo les digo orejitas, le dije, yo necesito que me la ponga, secas orejitas, en, en las pastas, le dije, para irme guiando con la palabra, le dije, a ver qué es lo que voy a buscar, le dije, yo no sé ni persinarme, le dije, cómo voy a, cómo voy a agarrar una biblia, le dije, yo no, yo no sé nada de eso, entonces, este, las encargaron de Amazon, y este, y las, las encargaron de Amazon, y se las, y se las, y se las puso, este, una, una conocida de Ida Tolares, y se las puso, se las puso a la biblia, ya no las entregaron, y me dice, toma la hora, si ya está, y yo entonces le decía, no, porque esta es de letra chiquita, yo de todo, ponía peros todavía, quería, conocer, pero no quería aceptar, en ese estaba, entonces, me decía, dice, pues ahí está la biblia ya, entonces, ya agarraba yo la tableta, y miraba yo la biblia, y ahí, voy a leer un poquito ahí, empecé, empezaba yo a leer, desde la primera hoja, yo oigo a que decían, yo ya me sé la biblia, la biblia completa, ya me sé todo esto, a mí no se me graba, ni siquiera el padre nuestro, cómo voy a hacer esto, entonces, empecé, con eso, para un día, estaba yo, yo me encerraba en el cuarto, a mirarlo, a la biblia, a mirar un librito, que se llama, los, 15 minutos, creo, parece algo así, y tenía otro libro, que se llama, el libro de mis oraciones, yo agarraba esos libros, ya cuando yo tenía mis lentes, y los miraba, pero no, yo no podía leer, no podía leer, entonces, un día, no me di, yo cuenta y eso, yo me salí con la biblia, me sentí en la sala, y miré a todos los lados, no había nadie conmigo, mi señora estaba lavando trastes, no sé qué estaría haciendo, en la cocina, y agarré yo la biblia, y empecé yo, a leer palabra por palabra, pero nada más con la pura mente, y no con la voz, en una de esas, levanté yo la mirada así para arriba, y miré que mi señora se asomó de la cocina, para el lado de la sala, y me dice, pues no que no sabes leer, dijo, ya tengo rato oyendo, que estás leyendo, y ya fue cuando yo me sentí la voz en la garganta, y dije, ¿cómo que estoy leyendo? le dije, pues si yo no, yo no, no, yo no, ya empecé, empecé de allí, empecé, empecé, no puedo leer correctamente, ni corrido, pero, gracias a Dios, y a todo eso, desde ese encuentro que yo tuve, y que yo digo, y decía, que no me había servido para nada, algo se me fue quedando, se me fue quedando, entonces, entonces ya fue cuando yo me empecé, empecé, a, a saber que era lo que, como, a orar, y todo eso, así empezar, empezar a hacer oraciones chiquitas, empezar a escribir más, empezar a leer más, y, al entregarle todo, todo, todo lo que yo sentía, en ese encuentro a Dios, yo sentí, que, que quedé, completamente, o un 95%, sanado de todo lo que yo tenía, pero, lo que yo ya tenía, era, que no aceptaba yo, no aceptaba, que yo ya no sentía el mismo rencor, con mi papá, con él, con él, entonces yo hablaba con mi papá, y yo ya sentía esa necesidad, de estar platicando ya más con él, hacerle preguntas, él nunca ha cambiado, él es la misma persona, que fue antes, ahora que, ya cuando, gracias a Dios, que pudimos, que nos llegó la meta, y pudimos arreglar, yo fui, yo fui para México, a una peregrinación, de ir donde estamos nosotros, del rancho, a la capital de México, que son 11 días, caminando, cuando yo llegué, cuando yo llegué allí, yo llegué y lo abracé, ya no estaba mi mamá, ya nomás estaba él, yo ya lo abracé, y, hablamos mucho ese día, y le dije, ¿sabes qué, papá?, le dije, tengo ganas de ir a visitar el panteón, le dije, donde está mi mamá, le dije, yo ya puedo rezar, le dije, puedo rezar, y puedo rezar el rosario completo, le dije, llándome con el libro, le dije, yo me traje un libro, le dije, yo quería ir a rezarle un rosario a mi mamá allí, pero yo llevaba ese temor, de que como yo ya no la encontré viva, y todo lo que había pasado, que yo, al llegar a la tumba del panteón allí, yo iba, yo iba a soltarme un llanto, o algo, por adolorido que yo estuviera, y eso, nos fuimos en una, en una moto, en una cuatrimoto, que le vienes a comprar a mi papá, porque ya mi papá tiene diabetes y todo, ya no puede caminar, sostenido por él solo, ya tiene que andar con un bastón, y me dijo, él a la moto, él le dice, la burra, le dice, llévate la burra, hijo, le dije, apá, yo no sé, me voy a llegar a esas motos, le dije, pues llévate esa, dijo, anda, vámonos en esa, le dije, para ir, para yo, te voy contigo, y le dije, pues bueno, me subió a la moto, le abrí la llave, nomás miré que tenía una palanquita ahí, que tenía, que para adelante y que para atrás, nomás dos brincos, le dije, pues yo creo que me imagino que este ha de ser para darle para adelante, y le di, nos fuimos, y llegamos ayer al panteón, agarré yo mi librito, le di gracias a Dios, después de haber podido haber llegado al rancho, y poder llegar a la tumba de mi mamá, me recargué yo ahí en el barandelito de su tumba, y empecé a rezar, y le digo, papá, vas a rezar conmigo, dijo, no, dijo yo no, él se quedó dormido arriba de la moto ahí sentado, y me aventé todo mi rosario ahí rezándolo, por las ánimas del purgatorio y por ella, todo así, pues ya empecé yo allí a estar rezando, me subí a la moto y nos fuimos, cuando llegué yo a la casa, le digo a mi papá, le dije, apá, pensé yo, le dije, que por haber llegado aquí al rancho, le dije, y no, este, no hubiera estado con mi mamá, le dije, como yo hubiera haber querido y todo, le dije, al llegar allí, le dije, yo hubiera haber este, soltándome a llorar, le dije, yo ahorita caigo en algo en la razón, dijo, ¿qué? le dije, Dios me sanó de muchas cosas, le dije, Dios me sanó de todo, de todo lo que yo tenía, le dije, el rencor que yo tenía contigo, le dije, con todos, le dije, todo eso que yo tenía, le dije, le dije, Dios ya me sanó, le dije, ahorita estoy creyendo yo, le dije, que Dios me sanó, porque pude rezarle un rosario a mi mamá allí, sin derramar una sola lágrima, le dije, y recé todo mi rosario, a gusto, le dije, no me dio ni sueño, le dije, que cuando me pongo a rezar el rosario, le dije, ándame con el hilo, le dije, con la bosteciadera, le dije, y aquí no, le dije, que es algo que yo quería, siquiera, yo le pedía a Dios, poder venir una vez, y siquiera rezarle un rosario, le dije, cada vez que pueda, le dije, voy a ir para allá, le dije, visitarla, y su tumba, le dije, y a rezar un rosario allí, le dije, por ella y por todos los que están allí, entonces, de allí, ya fue cuando yo hice la caminata, para allá, cuando me fui para, el día que me iba a empezar esa caminata, le dije a mi señora que me mandara 400 dólares, me los mandó, y ya a cambio de allá, se los mandó a una hermana de ella, ya me lo dieron en dinero de cambio de allá, se me hicieron como 7 mil y algo, para no llevarme el dinero ese, y no perderlo, en el camino, le dije yo a mi papá, y ya pa, le dije, te dejo este dinero, le dije, y para el día que yo venga, le dije, me lo des, y si quiero comprar unas botas, y libros, algo, le dije, para llevarme yo para allá, para el otro lado, ándale pues, y digo, está bien, ya le di su abrazo, y me dio la bendición, me fui, hice la, hice, y caminé los 11 días, algo, bien este, bien intenso, de las oraciones, que se iban haciendo allí, de puros hombres y todo, los rosarios, de los cantos, todo lo que se hacía, y allá a la basílica, le di gracias a Dios, y a la virgencita, de haber podido llegar, y entregar todo lo que yo llevaba, y cumplir, una promesa, que yo hice, cuando me vine yo la primera vez para acá, cuando yo me vine de 15, cuando yo cumplí mis 15 años, le prometí yo a Dios, y ahora digo, no fue una promesa, yo lo puse a prueba, a Dios, a ver si existía, le dije que me diera, licencia de llegar a Estados Unidos, y que el día, que yo pudiera regresar para atrás, y me daba permiso, yo iba y hacía esa caminata, entonces todos los años que estuve yo acá, de cuando ya me casé, yo le mandaba yo dinero, año con año, a alguien, como una donación, a alguien que yo quisiera ir a hacer esa caminata, por mí, después otra gracias a Dios, de que ya pude, fui y la realicé, entonces todo eso fue lo que yo llegué, dándole gracias a Dios, ahí a la virgencita, y dándole gracias, de que yo haya recogido a mi mamá, entonces el día que regresé yo, para el este, para el, otra vez al rancho, ya cuando nos veníamos de la capital, de ahí de la basílica, llegué, me bañé, me acosté, y para el siguiente día me levanté, como a las seis y media de la mañana, como a las siete, se levanta mi papá, y yo le tenía, yo le tenía el café ya, el agua para el café, y este, y estaba yo lavando los trastes afuera, allí lo, este de la casa, y pues ya cuando entré para adentro, ya lo miré, que ya se andaba poniendo ahí los zapatos, y todo, yo no le quise preguntar, ni decirle nada, pero él tampoco, a mí no me decía nada, y yo quería ir, yo quería ir para el pueblo, a comprar una, comprar cosas, para traer yo para acá, porque ya nada más me quedaba, como una semana y media, para yo regresarme para acá, entonces se, se quedó viendo por la ventana, así para afuera, de la casa, pero no me volteó a mirar a mí, y me dice, hijo, a lo mejor regresate, si estás sin dinero de allá de México, y le digo, sí, pues nomás lo que me llevé, le dije, nomás para pagar, dije, la inscripción de ir, le dije, y pagar los gafetes, le digo, y lo que iba gastando en el camino, le dije, yo unas cosillas que compré para llevarme, le dije, traigo como 250 pesos, o 200 pesos, es lo único que me sobra, y así, órale, y pero no, fue todo lo que me dijo, nomás, órale, dijo, híjole, es que, hoy cuando salí, yo a lavar los trastes, ya miré, miré puercos, y todo, en unos chiqueros que él tenía, me decían que compré unos puerquillos, ahí, híjole, así con el dinero que dejaste, lo gasté, yo nomás me clavé, le dije, no, pues está bien, y por, pero sí, le dije, yo sí necesitaba el dinero, le dije, porque no traigo más que 250 pesos, y yo lo único que traigo, no le quise decir, no, no, me puse yo a pelear con él, ni nada, dije, bueno, yo pensando que él había cambiado, pero sigue igual, este, cuando usted, cuando usted nos había invitado al, al, a este, al, al Ministerio Calef, yo, 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 yo dije, no, yo no voy a ir allí, yo sentía ese, esa, esa necesidad, pero yo no quería arrimar, tanto a la iglesia, porque yo no sabía leer, ese fue mi pretexto, yo no sabía leer, no sabía, nada, entonces, cuando, estamos ahí, en el, en el, en el Ministerio, oyendo las alabanzas, las prédicas, las oraciones, todo, ya fue, ya fue cuando, bueno, pero cuando nos invitó, la primera vez, yo no quise ir, la segunda vez tampoco, hasta la tercera vez, ya fue cuando fui, y ya, ya asistimos dos o tres veces, llegó cuando nos dijeron, que si nos, queríamos, este, integrar, y ser servidores también, y así, y pues yo, bueno, pues a ver, voy a calarle, a ver qué, de menos por mis hijos, es lo que yo decía, de menos por mis hijos, porque ellos aquí están bien, ellos aquí se sienten a gusto, todos los saludan, todos los buscan, me voy a quedar, y allí, fue cuando yo, ya empecé, empecé más, empecé más, empecé más, y así, y ahorita, eso es lo que tengo, que, de todo lo que yo sintía, ya fue donde yo empecé, a, a sentir, y a saber, que, que si hay un Dios vivo, que es el que, es el que, el Dios, que me había, que yo decía, que estaba solo yo, que me había abandonado, pero él nunca me abandonó, nunca me dejó, siempre él estaba allí, siempre estaba presente, pero yo, soy el que le cierro las puertas, le cerraba las puertas, a no dejarlo entrar, él ahí estaba, y hasta ahorita, yo digo eso, de que ver, le compré mis lentes, y ver, y ver agarrado esa Biblia, que mi señora me regaló, nos regaló a todos, una cada quien, y ella te compró su Biblia, y yo estar ahí, para mí, lo primero, que, con lo que yo he estado aprendiendo, a leer, fue la Biblia, mira ahora en tu pantalla, y escoge uno de estos dos testimonios, estoy seguro, que bendecirán tu vida, y por favor, suscríbete, y dale like, y dale like,